Salve María y bienvenidos todos a más un programa Historias de la Fe. Yo soy el hermano Ignacio de los Heraldos del Evangelio. Bueno, en los programas anteriores estuvimos conociendo historias, milagros, hechos, reliquias de prácticamente de norte a sur de España. Estuvimos en Cataluña, estuvimos en Aragón, estuvimos en Andalucía, estuvimos en Valencia. Hasta en las Islas Canarias estuvimos. Hoy no vamos tan lejos. Hoy vamos al escorial. Aunque el milagro realmente no se pasó allí, se conserva allí en los días de hoy. Así que, si quiere usted conocer esta historia, acompáñenos. Salve María y bienvenidos todos. Como dije al comienzo, en los programas anteriores estuvimos conociendo milagros de varios cuadrantes de España. Hoy vamos a conocer uno que en realidad no se dio realmente en España, pero aquí se conserva en los días de hoy. Estamos, para poder ambientarnos en el año 1572, 1572, ¿vale? Estamos en Holanda, Holanda. En aquel entonces, había un suizo llamado Urico... A ver, el original es, en alemán, Huldrich Zwinglio, en español, Urico Zwinglio, ¿vale? Que fue, por así decir, una copia de Lutero. O sea, fue uno de los reformadores también protestantes de aquel entonces. Además, eran contemporáneos. Este señor fue un perseguidor, fue un adversario fuerte de la iglesia católica en toda aquella zona de Suiza, Holanda y los Países Bajos en general. En aquel entonces, un día, no se sabe bien cuál fue el día exacto, un grupo, una chusma de esa de protestantes invadieron a una iglesia católica. Y como era costumbre, ellos, protestantes, tenían un odio impresionante contra los católicos. Porque es así, el mal siempre quiere destruir al bien por completo. Por más que a veces intente mantener una apariencia de que no es tan malo, pero lo que llevan dentro sí lo es. Y había allí en Holanda, o sea, realmente una lucha muy grande entre católicos y protestantes. Nos contaba, es Mr. Edward, para los que lo conocen, que es un heraldo holandés. Entonces, que para que ustedes tengan idea, hubo una etapa, una época en que Holanda se prohibió tener cualquier símbolo católico bajo pena de muerte. Y los protestantes iban mirando con lupa a ver si había una imagen de la Virgen o la Biblia mismo, no la protestante sino la católica, y mataban a todos los que la tuvieran. Y los católicos holandeses, para poder mantenerse firmes en la fe y aguerridos y decir, o sea, yo soy católico, ¿qué hacían? Como no podían tener símbolos católicos, colgaban en las puertas de sus casas banderas de España. ¿Por qué? Porque para ellos España y la iglesia católica eran una sola cosa. Entonces, en las casas católicas era muy común ver banderas de España colgando en la puerta para poder decir, mira, yo soy católico. Claro, como los holandeses ya habían llevado unas cuantas de España, no se atrevían a decir nada. Pero era un clima muy tenso, ¿no? Y un grupo, una chusma de protestantes invadieron a una iglesia católica en la ciudad de Gorkum, que está cerca de La Haya, en Holanda, ¿no? Está a 50 y pocos kilómetros de distancia. Invadieron la iglesia y empezaron a robar, a destruir, a profanar, bueno, a hacer de todo. Tal era la lazaña, tal era la maldad de ellos, que a base de golpes consiguieron abrir el sagrario y cogieron allí un cupón que tenía una forma consagrada. Y tal era el odio de ellos, que ellos abrieron el cupón y tiraron la forma, esa forma consagrada, en el suelo y uno de los soldados la pisó. Claro, ellos llevaban botas militares y las botas militares de ellos tenían clavos en la suela para agarrar mejor en ocasiones donde hubiera nieve también. Y ¿qué pasa? Tres de esos clavos perforaron la sagrada forma, la forma consagrada, y hicieron tres orificios, tres agujeritos. Y ahí viene lo más impresionante. Cuando el soldado quita, o sea, saca el pie de encima de la forma consagrada, ven esos tres agujeros, pero ven como de esos tres agujeros brota sangre, como si fueran tres heridas de verdad, o sea, una persona que estuviera viva. Brotan sangre y queda manchada la forma con los tres orificios y la sangre como si se hubiera acabado de herir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Claro, eran protestantes, pero tampoco eran tontos. O sea, vieron que aquello era algo fuera de lo común, era algo impresionante. Que era una manifestación toda especial de lo sobrenatural. Y quedaron tan impactados que después de aquello ya no tuvieron coraje de seguir. Y se fueron. Y uno de ellos, tocado más especialmente por la gracia, fue a buscar el rector de la iglesia para contarle lo que había sucedido, o sea, lo que había pasado con la forma consagrada, el milagro que había acabado de acontecer, de suceder. Él y el rector van, cogen esta forma milagrosa, y claro, como corrían un riesgo de vida, deciden marcharse. Y se fueron a la ciudad de Malinas. Se fueron allí a un convento, un monasterio franciscano. Y ese protestante, después de esta gracia tan especial, tan inmerecida, sobre todo, porque era un tipo malísimo de lo último, se convirtió, recibió una gracia de conversión, y no solamente se convirtió, sino que también tomó el hábito franciscano. Se hizo franciscano. Y entró como, ingresó como religioso en ese monasterio de los franciscanos. Pasa que ese mismo año, esta ciudad de Malinas, fue también conquistada, por así decir, fue tomada por los protestantes. Por lo que, ellos fueron obligados a huir otra vez, llevándose las reliquias. Y las llevaron a una ciudad llamada Amberes. Allí en esta ciudad, un noble alemán, llamado Fernando Weidner, que era comandante de las tropas de Austria, se enteró del milagro eucarístico, y de que estaba allí en la ciudad. Y él era un católico muy fervoroso, muy devoto, y quería, porque quería sí o sí, tener esta reliquia consigo, para llevarla a Alemania y, con ella, darle caña a los protestantes que defendían que nuestro Señor Jesucristo no estaba realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Y es muy bonito, ¿no? Porque uno ve cómo es la combatividad de la fe. O sea, él ve un milagro y automáticamente le dijo, bueno, eso de aquí yo puedo utilizar para machacar a los protestantes para ser apostolado. Y tanto insistió él, que consiguió que le confiaran a él la custodia de esta reliquia, con documentos, certificando todo lo que había pasado, los detalles del milagro y de dónde venía, toda la procedencia de la reliquia. Él, este general Fernando, va a Austria. Llegando a Austria, estuvo con un amigo de él, que era consejero del emperador, ¿vale? Y le contó que estaba con la reliquia, que quería llevarla a Alemania, toda la historia, tal que cual. Y este consejero va y lo cuenta al varón, que era, se llamaba Adam. Adam y la esposa de él, doña Margarita. Y ellos dos quedaron encantados también con la historia, con el milagro. Y también querían, porque querían tener la reliquia. Tanto insistieron que también ya el noble, Fernando, que la tenía, el alemán, le dejó a ellos la custodia de las reliquias. Pasa que, poco tiempo después, el varón fallece. Y doña Margarita, como viuda que era, quedó como la poseedora de esta reliquia y la llevó a Praga. A Praga. Así que ustedes ven cómo la reliquia va saltando, saltando de ciudades, de países. Y en Praga, ella recibe una gracia y decide enviar esta reliquia a Felipe II. Sabiendo de la devoción de la catolicidad del emperador, decide enviarla a través de su hija que vivía en España. Y así lo hizo. Y en el año 1594, esta reliquia llega a las manos de Felipe II, que la manda guardar en el escorial. Tiempos después, ya el emperador Carlos II, que también era muy devoto de este milagro, manda a un pintor famoso aquí en España, Claudio Coello, hacer un cuadro muy bonito para cubrir esta reliquia, la custodia que guardaba la reliquia, mientras la reliquia no estuviera expuesta, porque solo la exponían ciertos días del año. ¿Vale? Y hasta los días de hoy, esta reliquia se guarda en el escorial. En la guerra civil, por ejemplo, claro, el escorial fue invadido. Fue invadido allí. Habían 67 religiosos que vivían allí en el monasterio del escorial. Y uno de ellos, el sacristán, el padre José Llamas, que cuidaba la sacristía, cuidaba todo del culto, del litúrgico, cuando ve que los comunistas están invadiendo la basílica del escorial, y le va corriendo, coge la reliquia, la forma milagrosa, y la esconde debajo de una peanda. Nada más esconderla, lo coge impreso y lo lleva. Y de estos religiosos, eran 67, 66 fueron martirizados. El único que se escapa es del padre Llamas, que terminada la guerra, puede volver al escorial y, por una gracia, un milagro, por así decir, encuentra la forma milagrosa, la forma consagrada milagrosa, en el mismo lugar en que él lo había dejado, bajo esa peana. Y gracias a él, podemos, o sea, la tenemos conservada hasta los días de hoy en el escorial. Y para los que quieran ir a venerar, a conocer esa reliquia, a adorar a nuestro Señor sacramentado, en esta forma, se exponen dos días al año. Es un altar que está hecho especialmente para ella, donde hay un cuadro, y este cuadro sube y baja, y esos dos días del año lo abren, para que se pueda ver directamente la reliquia. Esos días son el 29 de septiembre, ¿vale?, que es la festividad de San Miguel, y el 28 de octubre, que es la fiesta de San Simón y San Judas. Por lo tanto, esos dos días del año, en la sacristía de la Basílica del Escorial, se expone la sagrada forma milagrosa que, bueno, acabamos de conocer la historia. ¿Y qué enseñanza podemos sacar de allí? ¡Buf! ¡Cuántas enseñanzas! Pero una que podríamos, por así decir, destacar, que ya comentamos al comienzo, es esta combatividad de la fe. El bien es difusivo. Nosotros, San Pablo dice, la fe sin obras está muerta. Y en los días difíciles en que vivimos hoy en día, donde ya no hace falta ser protestante para ser contra la Eucaristía, para ser contra la fe, nosotros tenemos esta obligación, obligación como hijos de Dios, como hijos de Nuestra Señora, como la iglesia militante de luchar, luchar para difundir la fe, luchar para difundir la devoción a la Eucaristía. Y sobre todo, luchar para sermos nosotros también, cada día, más devotos de Nuestro Señor Sacramentado. Así que vamos a rezar una Ave María a San José, pidiendo esta devoción y esta combatividad por la fe, así como tenemos aquí a San José con espada y escudo, también que nosotros seamos verdaderos luchadores, verdaderos combatientes de la iglesia militante de la cual hacemos parte. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús Eucarístico, en vos confío. Y como siempre queda aquí la invitación para los que son nuevos en el canal y los que aún no lo hicieron, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita para que les lleguen todos los avisos de los nuevos vídeos y programas que vamos publicando todas las semanas. Además que, si les gustó la historia, déjenos su like y sobre todo, compartan para que el mayor número de personas posibles puedan también ser beneficiadas por estas historias de la fe. Y, sin más, ¡salve María!